Hola, ¿cómo están? Esperando que puedan estar bien y hoy puedan aprender algo o agregar algo de conocimiento al que ya tienen. Quiero mostrarles hoy cómo podemos hacer una extensión como esta nosotros mismos y eso lo vamos a lograr cuando entendemos cómo está conectado. Esto es una extensión para micrófonos y audífonos. Por aquí, por el rojo, metemos micrófono y por aquí, por esta otra, claro, aquí algunos traen el dibujito de audífono. Por aquí escuchamos y por aquí metemos audio. Muy bien, y por aquí este trae cuatro anillos. Bueno, ¿cómo podemos identificar estas conexiones? ¿Cómo son aquí adentro? Y esto es para encontrarnos un equipo de estos, un combo que trae los audífonos y trae el micrófono. Este trae los terminales separados. Hay algunos que estos que están aquí se convierten internamente en uno de cuatro. Aquí hay tres conexiones, pero estas internamente se unen y se conectan a esto. Bueno, en este tutorial voy a mostrarles cómo podemos identificar estas tres puntas, estas tres y estas tres, cómo se unen aquí. Claro, esto iría así. El rosadito trae dibujado sobre el relieve, iría aquí. Y este que es verde, generalmente, y aquí tiene el audífono, iría aquí. Y con esto, lo agarramos y lo metemos en él, por el teléfono, por donde dice auricular. Entonces, por el teléfono podemos meterle, señal analógica, porque esta señal es analógica. Puedo meterle nuestro micrófono y podemos a su vez sacar sonido para los audífonos. Bueno, ¿cómo identificar estas conexiones? Note que aquí tenemos seis conexiones y aquí se vuelven cuatro. Bueno, si entendemos esto, podemos incluso nosotros mismos hacer nuestras propias conexiones. Esta yo la compré, pero podemos hacerla. ¿Cómo lo identificamos? Ahorita les hago también el planito. Una vez que lo identifiquemos, una manera de como yo lo hago, puede ser con un tester en la escala de pitico. Puede ser también con un probador de continuidad cualquiera. Vamos a probar aquí en continuidad. Lo ponemos aquí en pitico. Ok. Entonces, vean que aquí tengo, este lo venden. Este es un jack 3.5 y trae, generalmente, él trabaja así. El tercer anillo, este que está conectado con todo esto, sería el tierra, el negativo. Y este otro anillo, el del medio, es para positivo, digamos, estéreo, ¿no? Puede ser el lado derecho. Y esta otra punta es para el otro positivo, puede ser el lado izquierdo o al revés, no importa. El asunto es que estos dos son para positivo. Y este sería negativo tierra. Igualmente, este. Ok. Bueno, en el canal aparece cómo es que está trabajando este señor en estéreo y cómo trabaja en mono. Si lo pueden ver, bueno, le puede servir un poquito más. Bueno, para identificar estos anillos, ¿cómo los identificamos aquí? Bueno, metemos cualquiera. Metemos uno aquí. Metemos otro aquí. Y con esto podemos identificar las conexiones. Déjeme cambiar lentes. Que yo aquí es un poquito más pequeño. Entonces, empezamos así. Voy a ponerlo en el primer anillo de la punta, el ring, que llamo. Bueno, lo ponemos ahí. Usted va abierto. El primerito. Y ahora vamos a ir probando a ver con cuál tiene conexión. Empezamos con este negrito. Pero puede ser que sea verde, no importa. El asunto es la conexión. Ah, le iba a mencionar algo. Estos tres anillos aquí, estas tres conexiones, salen aquí atrás para soldar. Bueno, queremos identificar esta punta, cuál es aquí, el anillo del medio, cuál sería aquí y este cuál sería aquí. Podemos hacerlo. Ok, conectamos allí. Ponemos en el primer, en la puntita, digamos así. Y vamos a ir probando a ver con cuál suena. No suena con ninguno. Quiere decir que este ya no trabaja con el micrófono. Claro, uno por experiencia sabe que estos dos son con, trabajan con el audífono. Derecho, izquierdo, pero igual vamos a conectarlo. Ponemos uno aquí. Sonó uno. Ok, sonó. Sonó uno. Entonces lo identificamos y lo anotamos. El segundo anillo. Sonó con este. Entonces vamos a tener el dibujo y a veces los hago. Y el tercer anillo. Sonó con este. Ok, ya identificamos este. Vamos ahora para acá. Igualito. Empezamos con la punta. No sonó con ninguno de ellos. Vamos para el segundo. No sonó con ninguno de ellos. Ah, sonó con el... El tercer anillo sonó con tierra aquí. Tierra. Y el anillo más cercano acá. Tiene conexión con estos dos. Ok, ya está identificado. Bueno, mire, vamos a hacer rapidito el dibujito. Vamos a agarrar uno aquí. Vamos a apagar esto. Y así nosotros mismos podemos hacer nuestro... Con nuestra propia extensión para micrófonos y audífonos. Esto lo vamos a necesitar para... Un tutorial que voy a hacer más adelante y yo quiera. Para videollamadas. Porque una videollamada, por ejemplo de Zoom. Más adelante voy a hacer un tutorial como podemos conectar Zoom. Y con audio y video con una sala de conferencias, digamos presencial. Y a su vez que se vea en la pantalla un videobin, un proyector conexión. Como los participantes de una sala de conferencias presencial pueden conectarse con una sala de videoconferencias, por ejemplo Zoom. Y parte de lo que vamos a necesitar es un circuito como este. Este es analógico pero también lo hay por allí digital. Bueno, vamos a hacer la conexión ya para no seguir hablando mucho. Bueno, vamos a hacer este dibujito aquí. Vamos a hacer el... Hacerlo así. Tenemos acá nuestro primer anillo. Vamos a hacerlo así. Este que está acá. Y aquí vamos a hacer... Este trae tres. Aquí hacemos uno. Hacemos otro. Aquí tenemos otro anillo. Y quito esto de aquí. Lo voy a poner por aquí audífono. Audífono. Muy bien. Vamos entonces a hacer las conexiones. ¿Cómo se acuerdan ustedes? El primer anillo, vamos a hacer la conexión es así. Esta conexión que está aquí. Viene... Para el audífono. Vamos a ponerla, por ejemplo, que suene aquí. No importa. Y esta otra... Viene para acá. Ok. Un anillo, un anillo. Un anillo, un anillo. Ahora, este señal que está aquí. Es tierra. Hace negativo. Entonces, este negativo que está aquí. Va internamente. Y va a estar conectado con el tercer anillo. Así. Aquí entonces ya tenemos conectado la parte del audio. Enchufamos en nuestro celular. Y sacamos con el sonido estéreo. Ok. Ahora vamos para el micrófono. Este mismo tierra que está aquí. Este es común. Este igualito viene... Vamos a conectarlo a este mismo tierra que está aquí. Negativo, negativo. Y se une al tercer anillo. Listo. Vamos ahora con este. Este señor que está aquí es positivo. Y va a ir conectado. Ustedes vieron que va conectado aquí. Ciro. Y este que está aquí. También. Vamos a conectarlo. Aquí mismo en cualquier punto. Porque estos dos van juntos. Estos dos van juntos y van al cuarto anillo. Y ahí amigos ya tenemos listo nuestra extensión. Podemos comprar... Esta y esta. Que sería uno de tres. Y compramos... Uno de cuatro que sería aquí. Y así ya tenemos conectado. Podemos hacer nuestra extensión para micrófono y audífonos. Esto es para celulares. En algunos dispositivos, dependiendo de la marca, va al revés. ¿Oyeron? En algunos dispositivos, estos que están aquí van iguales. El primero y el segundo anillo. Pero estos van al revés. ¿Ok? El micrófono iría en el tercero. Digamos, uno, dos, tres. Y el común sería el cuarto. Pero bueno. Vamos a trabajar con este. Para nuestro celular. Bueno, hasta aquí les dejo el tutorial. Espero que les pueda servir idea. Suscríbanse. Compartan los videos. Dios quiera próximamente más videos. Y nos estamos viendo. Y que la pasen bien. Chao. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!